ECOVEG, alimentos sanos, sabrosos y 100% vegetales. Utilizando proteínas vegetales de alta calidad de soya y trigo, nos especializamos en la producción y distribución de alimentos sustitutos de la carne, tales como salchichas, hamburguesas y salame. También puede encontrar dentro de nuestro catálogo toda una línea pensada especialmente para parrillar sin culpas. Contáctenos en nuestra página web www.ecoveg.cl